las preguntas pero pues bienvenidas a la a la séptima ya es nuestra séptima reunión del club del círculo de lectura en español de el libro de jenny maniera pues bueno como les decía yo vamos a tratar de dar respuesta a nuestras preguntas que vienen articuladas básicamente sobre los contenidos del capítulo 10 y les decía yo que este es un capítulo que a mí me gusta mucho de hecho mientras llegaban ustedes que entre temprano ya lo tenía tenía yo aquí mi libro abierto está él y estaba yo viendo algunas de mis anotaciones justamente sobre el capítulo 10 el capítulo 10 se llama poder para el estudiante poder para el alumno y les iba yo a comentar que curiosamente en la página de la página para que luego lo revisen en la página 108 hay un cuadro que habla de los cuestos y los cuestos ron y esa imagen fue la inspiración del club de lectura del círculo de lectura porque justamente con esa imagen fue con la que michael nos dijo ya ni porque no platicamos yo estoy convirtiendo algunas imágenes estoy traduciendo y a partir de esta imagen precisamente este capítulo es que empezamos con la inquietud de hacer el círculo de lectura y la verdad ha sido todo una experiencia porque hemos tenido la oportunidad de conocernos de compartir y créanme que para para quienes no hemos terminó bueno para quienes no han terminado de leer el libro si permítanme me está pidiendo el link si eso te iba a decir que nos estaban pidiendo el link de acceso está aquí arriba es que debe estar apurada porque ves todos estamos nos mató el cambio de horario de méxico sépanlo nos achuró como un asado así no claudia vos sabes de qué hablo el asado al asador que se cuelga la carne en la en la cruz así terminamos todos corremos yo estoy merendando ahora un horror no no qué pena qué pena la verdad qué pena pero bueno lo que hay fallar mira no consideramos el cambio de horario porque no lo pensamos para las seis de buenos aires lo pusimos a las cuatro de del este de eeuu que es la hora pero a la hora que vienen los ajustes de la hora de primavera es que se hacen los movimientos finalmente hubo un par de semanas que la del este casi estaba pegada con la de nosotros entonces no era una si no eran dos horas todavía con ustedes más la verdad no ahorita por lo menos es es una nada más la diferencia pero bueno vamos a ver quién más quién más aparece por aquí bueno yo les yo les preguntaría entonces si gustan vamos a nuestra primera a nuestra primera pregunta y este capítulo nos habla mucho de la curiosidad pero sobre todo nos habla de las estrategias que usamos estoy bien para no es el de la el de las preguntas anteriores es correcto en un segundito porque ya me dice por las de un solito ya tenía abierto según él flor por ahí en el en el telegram él sabe que es para el otro lado una disculpa aquí aquí como vamos a venir a nuestra a nuestra nuestra presentación que la idea usa, pero bueno, que es nuestra presentación, señorita. Lo banco fuerte, lo banco fuerte. Igual, evidentemente, nos quiere, porque si no, está nos encarregado. No, si no, ya. Somos las alumnas rebeldes. Estamos acá. Estamos acá, y sobre todo, estamos compartiendo, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? Finalmente, si no estuviéramos aquí, si no quisiéramos compartir, pues nos haríamos menos cada vez, ¿no? Bien, ok. Entonces, sí, en efecto. Dice la pregunta, Mayera sugiere tomar momentos donde el cambio se está produciendo de forma positiva y aplicarlo a mayor escala para fomentar la innovación. ¿Cómo podemos alentar a nuestros maestros a que se tomen el tiempo para planear el cultivo de la creatividad, burlar los obstáculos y potenciar el tiempo de juego positivo? ¿Crees que esto es una barra de habilidades o barra de mentalidades? Y vamos compartiendo nuestras opiniones. Yo no respondí por ahí, no creo que sí hice un comentario respecto a la primera pregunta por ahí. Y en la primera pregunta yo les decía que la creatividad es algo que tiene que surgir en todo momento y que uno tiene que buscar en cualquier punto de lo que hace, la manera de traer la creatividad hacia adelante. Entonces, hablábamos por ahí, me parece que Inés mencionaba algo de la improvisación y hablaba yo de la planificación. Yo decía que incluso en la, en el desorden planeamos. O sea, incluso cuando estamos improvisando, ya tenemos esa capacidad y esa habilidad de tirar hacia adelante los escenarios con los que estamos trabajando. O sea, no solo es una improvisación así al, a ver qué pasa, sino habitualmente cuando decidimos tomar un cambio de rombo, porque no sucede. La planificación a veces es tan rígida que nos piden en algunas escuelas. Y si tú llegas y el grupo no está en el momento para hacer lo que tú necesitas hacer, ¿qué haces? Tienes que trazar escenarios y esos escenarios, al momento que tomas tú la decisión, nunca quedan al garete. No quedan al vacío. Ya cuando tú tomas tu decisión y deciste cambiar de línea, en ese momento, es porque ya tiraste dos, tres actividades adelante que tú vas a llevar a cabo. Pero eso nos lo da la experiencia. Y la experiencia también se genera con lo que hemos planeado. Entonces, no sé si les ha pasado. Muchas veces cuando tenemos que enfrentar un cambio de escenario, usamos escenarios que ya hemos usado en otro momento. Entonces, ya no es tan improvisado. Ya realmente estamos haciendo algo que en algún momento planificamos y que ahora nos puede resultar de mucha utilidad. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, o sea, vamos a hacerle acá el aguante a Ger. En un momento nosotros hablábamos de esto, ¿no? De el tema de la planificación y que nosotros tenemos todo prearmado, pero nos pasa esto de que tenemos que salir a tapar baches y ahí es donde tenemos que innovar y ser creativos y encontrar estrategias como para salvar estas cuestiones que hacen que la planificación debiera ser flexible. Pero muchas veces nos sucede que 2021 nosotros tenemos que cumplir con un montón de contenidos curriculares, pero en el 2020 los alumnos no adquirieron todos los contenidos que deberían haber adquirido. Entonces, este año estamos en, o por lo menos me noto como que estamos en un proceso de reconstrucción de todo lo que tenemos que dar porque tenemos que forjar bases fuertes para dar lo que tenemos que dictar como obligatoriamente, pero sin dejar de lado lo que los saberes que ellos deberían tener previos no los tienen. Entonces es encontrar estrategias que no se aburran, que no se sientan presionados y es ahí en donde el tener un colega que nos acompañe, que nos asesore, sería ideal. Pero muchas veces la falta de comunicación y de los equipos de trabajo nos hacen esto de que quizás se pueden crear un montón de lazos, pero a veces los tiempos también apremian. Y es ahí en donde tenemos que empezar a medir, bueno, ¿qué hacemos con esto de ser creativos? Bueno, hacemos por este camino, o sea, tomamos una decisión y después tendríamos que acomodar. Pero lo que yo planteaba es que, digo, bueno, sería genial si nosotros pudiéramos generar una red de contacto en donde hiciéramos tipo un reservorio de contenidos que nos sirva así para sacar las papas del fuego y decir, ay, mira, alguien ya pensó en esta idea, la uso, la remixo, la reutilizo sin tener que hacer o que nos demande mucho tiempo. No sé ustedes, pero a mí el tema de planificar una presentación y buscar las fotografías y que se ajusten a un contenido también demanda mucho tiempo. Y es todo el tiempo estamos corriendo atrás del reloj como para acomodarnos, ¿no? Pero sí, o sea, la creatividad creo que está todo el tiempo acompañándonos, pero eso se hace con los años. Y por ahí uno a medida que se va volviendo un poco más experto, no vamos a decir viejo, que va adquiriendo un poquito más de años en la carrera, va dando así una soltura a su cintura como para poder reacomodarse y reconstruirse también. Gracias, gracias, Silvana. Fíjate que el sábado en el conversatorio de la NRTA le decíamos a Américo, en algún momento dijo, es que ya no me gustan las cámaras de alta definición. Bienvenidos, Ana, Javier, Vielka. Qué gusto que estén aquí con nosotros. Un placer tenerles. Hola, hola. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos, decía Américo, por ahí, este es que no me gustan las cámaras de alta definición porque se me ven todas las arrugas. Se estaba quejando y justo le decía yo, oye, Américo, ¿cómo te atreves? Al contrario, son las marcas de la experiencia en el cielo. Mientras más marcas tiene una de esas, quiere decir que tiene más experiencia acumulada. Y esto, pues, nos va a ayudar, evidentemente, a poder compartirlo con todos los demás. Y bueno, regresando para tratar de ir cerrando esta primera pregunta y avanzar. Es una barrera el no generar esa creatividad cuando estamos planificando. Es una barrera de habilidades o es una barrera de mentalidad. Porque creo que todos los que estamos aquí y todos los que trabajamos como docentes, vivimos siendo creativos. No podemos evitarlo. Es parte de nuestro ser. ¿Qué opinan ustedes? Mirá, ahí en eso, es como una línea muy delgada. Creo que el sentido de la creatividad puesta a full time, a esto que decía Silvana recién, ¿no? Del reciclar, de darle una vuelta a una actividad que pudo haber hecho. Por ejemplo, yo le puedo pasar una actividad a Silvana en un slide hermoso, pero ella le encuentra otra cosa y lo modifica según sus chicos o según a ella como maestra, lo que le gusta, ¿no? Creo que no todos los docentes, y esto lo vengo repitiendo esta última semana, no sé por qué tanto, no todos los docentes quieren salir de la zona de confort, no todos los docentes quieren dejar la planificación cuadriculada y no vamos a ser soldaditos en vez de alumnos pensantes. Entonces, creo que la habilidad tiene que ver con la... Estás doble, Gerardo. Te veo doble. O ya estoy mal, voy a poner los lentes. Creo que la habilidad y la creatividad la tenemos los que tenemos esto de, aunque hiciésemos otro trabajo, seríamos así, ¿no? No sé si se entiende el concepto. Creo que somos unos pocos que estamos sembrando semillas para que otros se contagien de esto. Y en cuanto a lo de Silvana, retomo esto porque creo que es muy importante la colaboración, porque estamos siendo creativos, poniendo en juego un montón de habilidades y un montón de recursos y un montón de innovación en una escuela que no va con eso todavía. Que no viene, esto está siendo de abajo hacia arriba en vez de arriba hacia abajo. Y de repente esto, ¿no? Como el descansar en el compañero y empezar a entender que nuestra profesión tiene que ver con el compartir y no con el ego del maestro que da la clase magistral, va a llevar su tiempo. Y bienvenido sea este libro porque da como estas cuestiones de que uno está por el buen camino. Bueno, sin irme mucho más del tema, ¿no? Creo que tiene que ver en el combo y que no tenemos que perder de vista esto, de que somos como los pioneros de todo esto. Uno ya está cómodo, ¿no? Como en este ambiente. Como que, bueno, hablo con Silvana, hablo con Gerardo, estamos hablando el mismo idioma, hablo de una aplicación tal, y che, mirá esto y mirá lo otro. Y de repente uno por ahí vuelve a su escuela o cambió de trabajo y se encuentra con toda una realidad que parece que acá estamos en un cuento de hadas y que luego vamos como, no sé, a la Segunda Guerra Mundial. Pero creo que va por ahí de entender eso, de que no todos los docentes tienen las ganas que tenemos, no todos los docentes aprovechan su habilidad natural, su creatividad natural, para esto. No es un mensaje pesimista, ¿no? Bueno, chicos, está como a full el chat. No es un mensaje pesimista, digo, lo digo para no caer y de reconocer que sí, nosotros, que aunque seamos pocos, estamos innovando, aunque no hayamos podido leer el capítulo, estamos queriendo y nos reunimos igual porque después de esta reunión nos vamos con un montón de cosas nuevas y creo que va por ahí. No sé, Gerardo, si te mandé tu planificación de la clase al mismísimo demonio, pero hice catarsis, hice catarsis. Está bien, no, sin problema, sin problema. No, muchas gracias, Marían. Y sí me veías doble porque se cicló mi máquina. Entonces, para no quedar fuera de la sesión, mi máquina, yo ya no podía mover nada, la tuve que reiniciar, pero pues evidentemente me he conectado desde el móvil para poder estar en contacto con ustedes. Y adelante, Ana Luisa, por favor, tienes la manita alzada. Sí, vaya, nada más quería complementar lo que comentaba ahorita Marían, en el sentido de que todos los maestros son creativos, todos los que se dedican a esta profesión, como bien decías tú hace un momento. Sin embargo, hay que ser conscientes de que esa creatividad debe de utilizarse de manera positiva, porque a lo mejor un maestro puede ser muy creativo, pero para buscar excusas y no hacer las cosas. Y no lo hago porque no sé, y no lo hago porque no me comparten, y no lo intento porque me da miedo. Entonces, siempre va a haber una excusa y también para eso hay que ser muy creativos. Entonces, aquí yo creo que el reto es trasladar esa creatividad, pero para hacer ese cambio de mentalidad que mencionas, Gerardo, para poderse animar y animar a los demás a poder hacerlo. Sé que en el camino te topas, como dice Marían, con una realidad que muchas veces es frustrante, porque tú traes y te emocionas y preparas y cuando les platicas, mira, y vamos a hacer esto y esto, y lo otro te dicen, ah, sí, sí, o sea, sí está bien. Pero es el no caer en esa frustración y pues vaya, seguirlo intentando, porque así como nosotros fuimos bendecidos para encontrar un grupito de loquitos y que estuviéramos hablando del mismo idioma y de las mismas ganas de salir adelante y acompañar a los alumnos, también a lo mejor dentro de esas 50 compañeros va a haber otros 5 o 3, aunque sea uno, pero con ese 1 es suficiente para empezar, ¿no? Totalmente de acuerdo Ana Luisa, es un hecho que es una bendición poder tenerlos y poder ir creciendo y sobre todo tener ese cambio de mentalidad que nos permita de una u otra manera seguir fomentando esa innovación y sobre todo una innovación positiva, ¿no? Una innovación que nos lleve a vivir esa creatividad, porque como se los decía, yo creo que todos, todos somos creativos. Y bueno, cuéntenme, ¿qué piensan ustedes de este asunto de la luz de la curiosidad? La segunda pregunta dice, si los estudiantes pueden desarrollar su curiosidad a través del uso de preguntas y respuestas, entonces, ¿qué pasa con los educadores a los que apoyamos? ¿Deberían modelar su luz de la curiosidad? ¿Cómo podemos ayudarlos a cambiar eso? A remodelar esas 5 preguntas, su qué, cómo, para, para qué, en fin, quién, dónde. Que muchas veces, conforme va avanzando nuestra edad, perdemos esa fuerza de la curiosidad, ¿no? Ya como que desestimamos el querer seguir aprendiendo algunos, o creemos que tenemos ya el conocimiento absoluto, y no hablo de los que estamos aquí, por supuesto. Hablo de aquellos docentes a quienes estamos apoyando como coaches, y que verdaderamente, a veces, así como que dicen, ¿es en serio? O sea, ¿te tengo que sacar del hoyo? ¿Estás tan en lo profundo? No puede ser, hombre, avívate. Entonces, me gustaría saber qué piensan al respecto. Pues yo creo que desde el momento en el que estás trabajando con ellos, y aceptan ese, ese rol de coachee, el hacerle esas preguntas, ¿qué te gustaría lograr con tus alumnos? Que al momento de que ellos se ponen el reto, o el desafío, que ellos quieren trabajar con su propio grupo, yo creo que el 90%, y no me atrevería a decir más, pero casi estoy segura que son más, se quejan de esa dolencia, ¿no? De que los alumnos muestran un desinterés y una apatía. Entonces, el hacerle ver, y cómo te gustaría, y hacerle esas mismas preguntas, para que a su vez digan, y entonces, ¿qué es lo que deberías de hacer? O sea, ¿hacer lo mismo con ellos? ¿Quieres moverlos de su área de confort? ¿Quieres que participen más? ¿Quieres que se motiven? ¿De qué manera lo vas a hacer? Si quieres llegar a un lugar diferente, no puedes ir siempre sobre el mismo camino. Entonces, por medio de esas preguntas, hacer esa reflexión junto con ellos, no dar las respuestas, porque a lo mejor nosotros nos desesperamos, y queremos que nos den las respuestas que nosotros ya sabemos, pero el chiste es que ellos vayan cayendo en cuenta, y vayan al momento de ir dando la respuesta, reflexionando que ellos siempre la tuvieron, la respuesta, ¿no? No sé si me expliques. Te explicaste, ya regresé a mi máquina, porque ya estaba yo duplicándome otra vez. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Yo creo que es sumamente importante poder establecer esto que tú nos has mencionado con los demás, ¿no? Y sí, en efecto, ya una vez que pasaron por el quejoso, ya que ellos ya decidieron hacer algo, ya tenemos un poquito más de compromiso y un poquito más de fomento a esa luz de la curiosidad que nos va a ayudar. No sé si hay alguien que más quiera comentar algo a este respecto. Abran sus micrófonos. Yo sacaría, le sacaría un gran enemigo de la kriptonita, creo yo, de la creatividad docente y de las ganas, y esto de la luz, de la curiosidad y demás, que tenemos es toda la carga administrativa que tenemos. No sé cómo es en el resto de los países, pero en Argentina es tremendo. La cantidad de cosas administrativas que tenemos que hacer, que no sé por qué de repente Secretaría dejó de hacerlo y ahora lo hace la maestra, nos insume tanto tiempo, nos lleva tanto que decís, no, la planilla, no, la planilla, no, que quieren el porcentaje de padres que, qué sé yo, y que, ¿dónde vive el pibe? No, tenés que correrlo porque no se conecta. Es tanto el estrés que creo que cuando nos sentamos a armar una tarea, la creatividad la tengo en el subsuelo 28, porque, claro, vos le pusiste toda esa energía que tenés, que en realidad la tendríamos que poner en esto, ¿no? De todos los días darle una ramita más al fuego de la creatividad, ¿no? A esto de que, bueno, y por dónde, y por dónde. Y esto de Ana Luisa también que le dice que el enganche, la empatía con los chicos. Si yo no puedo poner esa energía ahí porque tengo un montón de carga de cosas que nadie se recibió diciéndoles, ¿no? Creo que nadie tiene el título acá de docente y le dijeron, ¿sabés todo lo que vas a tener que hacer de planillas? Creo que no. Bueno, ok. Entonces, creo que el mismo sistema nos hunde. Entonces, creo que yo le sacaría como que rearmaría, si yo tuviera el poder, rearmaría que la carga administrativa recaiga en otra persona. Y que el docente se centre, se centre, y toda su energía y su creatividad y las ideas y todo, vaya a sus alumnos que, a ver, para eso estudiamos, para eso de esto nos recibimos, ¿no? Y al final estamos como con lo que nos queda innovando, con lo que nos queda. A mí me pasó hoy que me quedó, me sobró tiempo, no sé, la di como a mí la clase, y me sobró un rato y dije, sí, sí, y si al muñeco de programación de pilas bloques le ponemos un nombre y abrió un jambor así de la nada, y los nenes ponían sus stickers y qué sé yo, y yo no lo pensé, o sea, ¿se entiende? Yo no lo planifiqué. Salió porque estábamos todos entusiasmados, porque yo me sentía cómoda, no estaba diciendo, uh, que termine esta clase, ¿no? Entonces, si sacamos, voto por esto, sacar la labor administrativa, y que nos dejen realmente ser con todas las mayúsculas, ¿no? Creo que el camino iría por ahí. No sé si es muy utópico, pero. Yo creo que cuando más se improvisa es cuando más resulta. Pienso yo. No siempre, no siempre, pero a veces, ¿no te sorprendés que de repente sacaste de la galera y decís, no, ¿cómo yo no pensé esto antes? Pero creo que eso va entre la energía, ¿no? Del alumno y el profesor, o de la seña o maestra. Bueno, es este feedback, ¿no? Que uno encuentra como el lugar y la chispa, porque los chicos también nos retroalimentan todo el tiempo, y no hay nada peor que un grupo aburrido que no quiere saber nada con vos. O sea, vos te hundís con ellos. Entonces. Es justamente lo que comentábamos al inicio, ¿no? Hablábamos hoy al inicio de la sesión, de la importancia de que muchas veces no es que improvises, sino que retomas prácticas que tú ya has hecho en otros momentos. Entonces, cuando se te viene la chispa, puede ser que es algo que ya reprodujiste, que ya planeaste, que ya tenías. Correcto. Y en ese momento te viene a la idea y ¡pum! Lo metes y funciona de maravilla. Y dices, ¿de dónde salió? Pues salió de ti mismo. Y yo aquí quiero hacer, y ahorita le voy a dar la palabra a... Claudio levantó la mano y a Ana Luisa, pero debo hacer hoy una confesión. Ayer me llegó mi evaluación docente. Y yo fascinado, brincado, y qué maravilla, qué maravilla. Me pusieron todo bien en los máximos parámetros. Y la coordinadora me ponía ahí. Maestro, ojalá siga usted haciendo este trabajo con tanta pasión y compromiso. Sopas. Después de salirme me dijo, y por favor, entregue sus tareas administrativas a tiempo. ¡Vaya! Se acabó el encanto. Pero nos pasan todos. Sonaron las doce y perdiste el zapatito. Claro. Se acabó. Claudia, por favor. ¿No se escucha? Ahora se escucha así. Bueno, está. Lo que decía Marian, de decirle, pero las tareas administrativas, lamentablemente, no se pueden sacar por el hecho de que tendrías que cambiar la columna vertebral de la educación para un cambio totalmente distinto. Y sí, yo he llegado a decirle a un inspector, mirá, si me gustara esto, hubiera estudiado ciencias económicas, pero estudié magisterio. Porque hacer las planillas de Excel con todos los detalles. En eso sí. Y después lo otro, bueno, decís, sí, tenés que sacar de la galera constantemente. No podés, no sé si lo da los años, la experiencia, y la vocación, y lo que vayas estudiando, y a veces te resulta más práctica la clase sin planificar, y bueno, y cómo va viniendo la mano, pero que lo venís haciendo desde la experiencia anterior, tampoco es que sin nada. Y el chiquilín, vos vas mirando el estado de ánimo, y un día están arriba, y otro día están abajo, y capaz que tuviste que cambiar y preguntarle más sobre qué hizo el mediodía, y le buscás de ahí la vuelta para trabajar el tema. Y apuntás hacia otro lado, bueno, de la 6C, que tendríamos que trabajar de todos los conocimientos transversales. Y bueno, y la creatividad, yo creo que va por ahí. Y al revés, capaz que haciendo la planillita, decís, bueno, le busco la creatividad para que después la planilla encaje dentro de toda esa rutina diaria que tenés que mandarte. Era medio, por ahí medio enganchada, porque estoy atendiendo cuatro cosas a la vez. Muchas gracias, Claudia. Y a veces, también las modificaciones de las famosas planillas hacen que tú no puedas retomar lo que ya tenías hecho, porque a mí de repente me encantaría tomar lo que tengo, pues nada más copiar y pegar y listo, vámonos. Pero también tiene mucho que ver con las características, como bien lo mencionaba, de cada uno de los grupos. Yo a veces me dicen, oye, hay que planear una clase. Sí, cómo no. Planeo las actividades, defino lo que voy a hacer, pero en mi caso, cuando son los grupos de posgrado, les voy a dar sesión tres fines de semana, no tengo esa libertad como para conocer tan profundo el grupo. Entonces, en la primera sesión tengo que identificarlos claramente. Y a veces, en la primera sesión, identifican las características de los estudiantes. Y tienes que cambiar a veces un esquema de planeación de actividades al vuelo. porque las que planeas no necesariamente te van a funcionar. Ana Luisa, te doy la palabra. Gracias. Igualina, nada más para complementar la aportación de Marían y decirle tristemente que la realidad docente, así es, y así será, y por los siglos de los siglos santos, amén. La carga administrativa no la vamos a poder eliminar, como bien decía Claudia hace un momento, pero yo creo, fíjense, que desde que tú manejas el quejoso ya, el 90%, nuevamente salgo con mi 90% de los docentes, nos van a decir que tienen ese problema, porque es una realidad, o sea, tienen una carga administrativa que no les permite desarrollar al 100 todo lo que les gustaría trabajar con los chicos, ¿no? Pero, ahí es la oportunidad, yo creo, que es muy buena para nosotros como coaches, para poder ofrecerles la oportunidad de, y si te explico cómo, tú puedes enviar un correo, en lugar de que lo hagas de uno por uno y armas una plantilla y le mandes a todos al mismo tiempo, te voy a apoyar a que está practicando con las herramientas, pero lo está utilizando para aligerar, no que se las quites, porque definitivamente no tenemos nosotros el control para, o la autoridad para decirle, ¿sabes qué? Eso no lo hagas, aunque te lo pidan, no lo vayas a hacer, pero a lo mejor sí la oportunidad de agilizar y reducir el tiempo, y ese tiempo que te ahorras lo puedes utilizar para que hagas, ahora sí, y lo utilices para identificar la creatividad tanto de posibles materiales disponibles que puedes tú utilizar, como decía Gerardo ahorita, a lo mejor no lo tengo tal cual con hora, fecha y segundo en la que voy a ver cada actividad, pero tengo a lo mejor un depositario, un repositorio de actividades que me permite a mí como maestro ajustarlas dependiendo del grupo que me tome y de las características, como decía Claudia, a lo mejor en este momento el grupo anda down y necesito sacarlos adelante, entonces, no es que me saque de la manga la actividad, sino que siempre y sencillamente ya la tenía la actividad y sé que ahorita es el momento en el que yo puedo hacer uso de esa actividad para el objetivo que a mí me importa en ese momento, que es hacerlos que se activen nuevamente, ¿no? Esa era la aportación que les quería hacer, Gerardo. Muchas gracias, Ana Luisa. Creo que es muy importante tener esa visibilidad de que todos somos capaces y tenemos una cantidad de recursos impresionante, lo único que hay que hacer es aplicarlos y en efecto no nos vamos a deshacer de las planillas, como dicen, me encanta, me encanta, como lo han dicho. Muy bien, perseverancia es la palabra de la tercera pregunta, ¿cómo podemos ayudar a los educadores a enseñar perseverancia cuando intentan burlar sus obstáculos? Yo no he utilizado ni la máquina Ruth Goldberg ni Audrey Monster. La pregunta es si alguien la ha usado, ¿cómo ayudan a los alumnos a superar el cuestionamiento del fail forward y cómo podemos utilizar esta estrategia para ayudar a los educadores a mejorar su práctica? Creo que nos iríamos un poquito más por cómo han logrado esa inclusión de la perseverancia entre los valores para sus estudiantes, ¿no? Y si esto también nos ha ayudado evidentemente con nuestros coaches, que para mí es un hecho, ¿no? O sea, da testimonio, sigue adelante, velo haciendo, que vean que tú lo haces, pues que lo hagan ellos también, ¿no? Ese siempre ha sido mi pregunta. No sé, ¿quién nos quiere comentar sobre esta pregunta? Y si alguien ha usado las cosas esas que yo no conozco. Ni tuve la curiosidad de investigar que era, ni para el chat pasado, ni para el chat ese. La máquina de Goldberg en realidad es esas maquinitas en donde se van con una bolita desplazando a través de un camino y va venciendo distintos obstáculos para llegar a un fin. Yo nunca usé la máquina de Goldberg, pero usé un protoboard, chicos, que cuando hay que hacer un prototipado es más o menos lo mismo. Cuando tenemos un problema a la hora de armar un circuito, los chicos tienen que ser perseverantes, tienen que prestar muchísima atención. Un protoboard es una placa de prueba en donde se colocan componentes electrónicos para realizar algún tipo de funcionamiento, hacer una medición o probar que un circuito funciona. Y lo que pasa con esto es, profe, no me sale y no me anda y no sé y qué hago y uno tiene que estar todo el tiempo formándolos y diciéndoles, chicos, a ver, desde el principio, esto va a fallar, no les va a salir a la primera, así que ustedes tienen que empezar a encontrar sus propias herramientas para ver cómo salvar esos problemas. Entonces, yo como docente lo que les digo es, yo te puedo dar un truco que hago yo, pero quizás a vos no te sirve o vos tenés tus propios trucos. Pero bueno, ahí es donde uno tiene que acompañar y demostrar que el error es parte del aprendizaje y que, bueno, no lo tenemos que tomar como frustración. Cuando trasladamos esto a un coacheado, o sea, que yo por ahí estoy incursionando en esos temas, o sea, la primera, después de, como bien decía Ana Luisa hace un ratito, tras la primera reunión que hicimos el quejoso y que hacemos esta catarsis de todo lo que nos parece mal y que nos encontramos con que hay fuerte esto de que no podemos lograr que nuestros jerárquicos acompañen nuestras ideas y que podamos mutar a innovar, a cambiar y parece que estamos todo el tiempo remando en dulce de leche porque para nosotros es un trabajo arduo. Lo que yo he notado es que parece mentira, pero a veces nos sentimos solos, pero en el momento en que uno transporta estas ganas y esta emoción a un colega, el que está siendo coacheado se ve contagiado. Y se vuelve como una retroalimentación porque ahora yo tengo uno y me dice, Silvana, ¿no me mandaste el calendario? ¿Y cuándo nos juntamos? Y yo digo, perdón, me re olvidé y yo le, y me dice, digo, bueno, mirá, yo puedo el fin de semana y vos me dijiste que no podías. No, 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 sí, juntémoslo el domingo. Entonces, él de alguna manera está como dándome baldazos de así, de motivación que fueron productos de toda esta chispa que uno lo engancha que le trata de guiar y de decir, che, probaste con presentaciones, mirá cómo se hace un Meet. Él le tenía mucho miedo a realizar una videollamada, entonces me dice, bueno, enseñame a compartir pantalla, yo quiero trabajar y que esto se vuelva algo colaborativo. entonces empezar a trabajar herramientas colaborativas hace esto de que uno pueda tener un intercambio con algún par y de alguna manera no sentirse solo. Entonces, yo creo que eso nos ayuda también a vencer estos obstáculos porque uno de los principales obstáculos que yo detecto en mis alrededores es que, o sea, la peleamos, la paliamos y llega un momento en que nos demotivamos y no hay nadie que venga a levantarnos porque por más que esté Gerardo desde México o Claudia de Uruguay y Bielka, creo que era de Ecuador, ¿no? O de Perú. Honduras. Honduras. Ay, y bueno, y Flor ya sé que es de otro país también, pero como que tenemos nosotros nuestras contenciones, pero a veces en nuestros trabajos estas contenciones son más escasas aún. Y hacernos estas preguntas, ¿por qué lo quiero hacer? ¿para qué lo quiero hacer? Lo quiero hacer también nos hace a nosotros mismos empezar a perseverar y a decir, bueno, listo, obtuve un mínimo resultado, voy por el camino. Pero la realidad es que la perseverancia tiene que salir como una experiencia propia. Si yo no soy perseverante, difícilmente pueda contagiar la perseverancia en otra persona. Entonces, cada vez que a mis alumnos les hablo en código binario y les digo, yo puedo leer los números que el 111 no para mí sea el 7 y para ustedes sea el 111, no tiene que ver con que soy súper inteligente, tiene que ver con una cuestión de perseverancia, chicos. O sea, tengo muchísimos más años aprendiendo este tema que ustedes. Entonces, a veces la inteligencia, ay, porque sos reinteligente, no, es una cuestión de que uno le puso garra y la peleó hasta que lo entendió. Pero ya sea alumnos, ya sean profes, colegas, coacheados o nosotros mismos, yo creo que el sabor de esa sensación cuando logramos el objetivo planteado, o sea, es el gran alimentador para la perseverancia después. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Javier, adelante, por favor, qué gusto. Muy buenas tardes a todos, saludos desde México también. Me agrada mucho como empieza también este apartado de la perseverancia porque también habla palabras más, palabras menos, pero también sobre el aprender el fracaso o no sé si decirle también aprender a convivir con el fracaso para poder caminar hacia la perseverancia porque sabemos que nuestra vida también es así y más este proceso que estamos viviendo en medio de la educación pues ha sido en base a ensayo y errores, me permiten decirlo de otra manera o de otra forma y esas experiencias que a lo mejor fueron no acertadas o que a lo mejor uno le puso el mejor empeño para poder lograrlo bien y en ocasiones no resultó pues bueno esos intentos esas formas de irlo abordando de una manera o de otra incluso conectan hasta con la parte de la creatividad en un momento dado pues hubo que echar mano también de esa inventiva hasta poderlo lograr. Sin embargo el reto también es esto bajarlo a nuestros estudiantes del nivel que sea para que también no se frustren ante estas fallas y que no corten también esa parte de la perseverancia que es ahí donde noto que existe también un reto tanto en colegas docentes como también en estudiantes que ante la falla se existe como un tipo de bloqueo o a lo mejor algún tipo de cierre mental o personal y que eso en ocasiones les hace ser no constantes o no perseverantes. Sin embargo ahí es donde deberemos estar como que atentos a esos signos o a esos momentos sin embargo a veces esto de la virtualidad no es tan amable que nos permita descubrir de modo transparente cuando se dan ese tipo de situaciones y pues bueno uno a lo mejor lo va descubriendo en la forma como nos entregan los materiales o si baja a lo mejor un poquito la calidad del producto o la evidencia que nos estén entregando o en la misma interacción. Sin embargo creo que somos referentes también para ellos por el hecho de ver cómo trabajamos con nuestros alumnos o nuestros maestros y puede que también ello contribuya a favorecer el aspecto de la perseverancia tanto en nuestros estudiantes porque nos visualizan como un referente y hoy más que nunca me parece así como también por nuestros colegas también docentes que también visualizan cómo trabajamos cómo interactuamos y a fin de cuentas es sumar esfuerzos y compartir ese tipo de experiencias. Gracias. Muchas gracias Javier y de hecho con todo esto que mencionas bien valdría la pena que ya que tengan otro momentito después de leer los capítulos de la siguiente sesión se echen un clavado en el capítulo 5 recuerden que en el capítulo 5 se habla del fail fest y hablamos de cómo lidiar con los errores y cómo aprovechar esas fallas y esos errores en beneficio precisamente para poder seguir adelante. Adelante Claudia por favor. Perseverancia pero lo que hay que trabajar mucho es el manejo de la frustración con los niños lo vemos más evidente pero muchas veces da con los docentes entonces no es como el chiquilín que tiro todo pero en realidad lo tiran de otra manera no tengo tiempo no puedo entonces bueno creo que hay que trabajar primero la parte psicológica digamos de manejo de la frustración que eso en mis alumnos lo veo todos los días la frustración de todo desde el niño que no puede o desde el perfeccionista y bueno cuando el docente viene acostumbrado a él como alumno a ser sote se dice acá no sé cómo o 12, 10 cuál es la valoración máxima en otros países enfrentarte a esto que no puedo que capaz que me van a calificar y mi calificación no es brillante lleva a esa frustración y a la negación de todo hoy decían bueno ojalá esto se contagie decía Silvana ojalá se contagie la creatividad el pasar así como el COVID de rápido pudiéramos contagiar así de rápido todo esto pero bueno habría que inventar otro bicho así de rápido para llevar adelante la perseverancia en todo de verdad que sí y bueno fíjense que hoy se nos ha ido rapidísimo la sesión que es riqueza de verdad de poder escucharlos a todos y llegaremos al último punto la pregunta es un poco larga y tenemos unos minutos nada más para responderla pero yo quisiera quedarme aquí con concentrarnos en cómo podríamos inspirar el uso de los centros esos centros de juego ese 20% de tiempo que le asignamos como bien señala el texto al juego y al poder volver más darle más poder de decisión a nuestros estudiantes en cuanto a lo que quisieran hacer porque muchas veces les damos esa ilusión de la elección y no necesariamente pueden ellos realmente tener ese poder ¿no? y se habla de ese experimento de los blogs híbridos que también es interesante cómo los podríamos utilizar así que en unos minutos quien quiera ayudarnos por favor con esta última pregunta para cerrar nuestra sesión adelante por favor bueno tomo la palabra justo estoy haciendo un curso de de ABP con Melina Furman es una científica acá de Argentina que invita a enseñar de una manera diferente y lo que estamos trabajando me toca a mí participar es implementar muchas metas o sea muchas muchas actividades de metacognición en donde invitemos al alumno a ver realmente qué se entendió qué no se entendió y realmente eso está marcando como un antes y un después en lo que yo pensaba acerca de cómo daba la clase ¿por qué? porque en realidad uno habla 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 y después cuando pregunta bueno ¿qué entendiste? o sea y dando la libertad del alumno de que me pueda devolver el qué entendió y empezar a anotar esto de que puede participar y no es que yo le pregunto bueno contestame la pregunta uno sino decime vos ¿qué entendiste? o decime ¿cómo le explicarías a tu compañero de al lado o a tu mamá o a tu papá? que puedan optar cómo hablarlo cómo expresarlo ¿sí? da muchas libertades y ayer implementé una ruleta de las comunes en donde estaban los nombres o sea para hacer la actividad de repaso estaban los nombres de las unidades didácticas que habíamos visto entonces no habían preguntas para responder entonces lo que hice fue que ellos interactúen y participen y digo bueno ustedes la ruleta les va a dar al azar un tema y de ese tema me tienen que dar dos conceptos y los tienen que elegir entonces primero que los tomó completamente de sorpresa porque están súper acostumbrados a que lo guiemos con así los tapones de caballo para que vayan siempre en la misma dirección entonces claro pero ¿qué le tengo que decir profe? no, no dos conceptos relacionados a esa unidad decime que entendiste bueno al principio era como bastante tenso pero a medida que fueron pasando los chicos que iba mencionando uno por uno y ay ese tema es fácil profe puedo aportar puedo participar es como que en el momento en que el alumno empieza a sentir que tiene esa libertad de elección y que realmente puede participar o que puede corregir o que puede construir su propio conocimiento es un camino de ida y los o sea yo lo que noto es que por más que le di a cientos de veces chicos esto es un cuestionario anónimo pueden decir lo que quieran me pueden contar pueden criticar es como que todavía sienten ese temor de uy ¿cómo le voy a decir a la profe que se equivocó? entonces el abrirles un poquito el espectro porque uno está dentro de un marco curricular pero el abrirles un poquito el espectro de que ellos también pueden construir desde lo que tienen ganas o pueden emitir una expresión también yo creo que es importante y bueno ya creo que me fui por las ramas para que me olvidé la pregunta pero esto de permitirle al alumno de que quiero retomar la idea que no se me vaya de darles este tiempo para jugar y que puedan definir a través de esto decir bueno yo quiero participar yo quiero elegir como lo hago yo quiero o sea permitirme esto de equivocarme y que sea un juego y que no sea solamente un cajúd y que hay gané un puntaje sino que dentro de ellos que vean que hay otras alternativas y que entiendan que también pueden participar de alternativas diferentes o sea que se sientan libres yo creo que para ellos también es un proceso completamente diferente y les cuesta integrarse al juego porque uno los invita a jugar les mando un crucigrama y es como que digo uy o era muy muy aniñado o era muy fácil y es como que a ellos les cuesta romper esta cuestión de las 10 preguntas y si respondo bien son 10 puntos ahora si uno le da un contexto de juego es como que yo estoy notando que pasa esto que uno quiere incorporar el juego para hacer algo más ameno pero también del otro lado no están acostumbrados y es como que se ven un poquito reticentes a participar ahí es donde hay que ser perseverantes también nosotros para estar detrás de ellos para que hagan las cosas y bueno ya estamos llegando al final de nuestro tiempo pero adelante Claudia una última participación solamente una cosita lo que pasa es que vos al cambiar la manera de evaluar y si vas a evaluar por medio de un juego tenés que cambiar tu planificación vos para es como al revés primero bueno cómo voy a evaluar esto lo voy a evaluar como un juego bueno entonces cómo voy a realizar el trabajo el AVP o lo que sea en base a esa planificación es como que habría que invertir un poquito el orden las secuencias las secuencias las secuencias didácticas juegan mucho con nosotros sobre todo cuando queremos unificar porque no es tan simple introducir algo así como tal hoy esta si es simple no porque existe esa resistencia y les voy a decir porque Laurita me dice que claro que es simple si no sabe para los que no han oído su nombre Laurita es mi esposa también fue maestra por muchísimos años y ella dice que si es fácil yo me estoy yendo hacia el aprendizaje con los adultos justamente esta semana en un módulo dije bueno vamos a cambiar la jugada hemos estado usando para el brainstorm hemos estado usando mucho el el este el jambo dije vamos a ver qué hacen con la pera estaban fascinados con la pera y cómo vemos las respuestas de los demás ah bueno y déjenme compartirles yo les voy a compartir el dashboard para que vean oye pero qué pregunta sigue entonces si es cierto muchas veces o se vuelve una novedad o se vuelve algo a lo que ellos se resisten de alguna manera y pues bueno hemos llegado al final de nuestro tiempo les agradezco mucho que se tomen el tiempo para poder acompañarnos para poder compartir con nosotros sus experiencias les hago saber que en dos semanas nos debemos de ver anótalo por ahí Claudia para que no se te pase no es a las seis es a las cinco de tu horario ¿cómo te aparece el calendario? ¿también a las seis? ¿automático? a mí me aparece a mí me aparece automático a la hora a las seis de la tarde a mí me aparece a la hora a la que estoy empezando a lo mejor es el uso horario que estás utilizando porque no puse un uso horario a Montevideo pero me aparece nos aparece a las dieciocho nos aparece a las dieciocho nos aparece a las dieciocho sí sí señora a mí me aparece a las tres o sea a las dos a las dos horas de Honduras o sea también aparece mal bueno a ver como los niños chicos pongan una rayita ahorita a su reloj ahora son las dieciocho así no para 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 evidentemente el problema está en el calendario original sí así que no sé Gerardo te paso la pelota fíjate cómo lo vas a resolver no perseverancia con el calendario Gerardo creatividad creatividad a cambiarlo el horario méxico es horario del este y no sé qué bueno dale va pero igual cuando nos aparece el este yo no entiendo a ver no está con horario de méxico recuerden que este es un evento de global por la centro no quizá en el de global quedó con el horario viejo no global es horario de las cuatro de la tarde perdón en global es a las cuatro de la tarde tiempo del este que es la hora de nueva york hay unas diferencias entonces muy posiblemente a mí la hora de nueva york son las cuatro y para mí en méxico son las cst son las tres y a mil son las dos o sea una hora atrás de méxico o sea que ubiquémonos con la hora de méxico restenle sus horarios por ejemplo a argentina me lleva tres años tres horas bueno tres años tres años cinco años diez años el asunto es que solamente ahorita marian tienes las como las siete ya son las seis no son las seis seis bueno muchas gracias uruguay argentina tienen el mismo horario y creo tengo entendido que brasil también pero nosotros recién son las seis de la tarde en realidad en el calendario a esta hora estaríamos empezando el club de lectura es lo que te habían dicho así que vamos a hacer un menos uno eso me parece muy bien ya lo dijo flor tú qué hora tienes flor acá son las cuatro con cinco y si mi calendario también aparece como que recién estuviera por empezar pero nada un mensaje como ponía en el chat un mensaje fijado en telegra y ahí tenemos el recordatorio visual también para para todos y ya está gracias heraldo por yo invité a una compañera de trabajo para que escuchara algunas experiencias de ustedes y me estaba comentando en privado de que ella pensaba que solo nosotros teníamos este tipo de problemas no bienvenida al loquero global sería fácil mira aquí está Uruguay está Argentina está México está están ustedes de Honduras y está Perú con florecita también entonces pues es bueno aunque este flor ya se está nacionalizando de Ecuador yo no sé dicen por ahí las malas venidas yo vi una ficha que así bueno déjenme termino la grabación no es serio no es serio adiós ¡Gracias!